No existemos, tenemos aquí esta... Ah, tenemos plaza. Tenemos, ¿no? ¿Cómo ir? Sí. Chau, siento. Hoy vamos a guardar plata, chal, porque... Sí, estamos todos mal. Últimamente nos fuimos muy arriba y perdimos todo, así que... Bueno, no pasa nada, ahí lo va a pasar. Sí, ahí lo va a pasar. Ahí está. Bueno, después. Oh, 20 chir más, bro. La chirola es clave, gordo, no 60k. La chirola es clave, gordo, no 60k. Ah, eres chir, hola. Gracias por eso, chir, amigo. Te agradezco una banda, boludo. Te amo. Ahí lo veo, Matadito Banca, que termine el bonus de ese y mándalo de vuelta. Qué la oscura, amigo, qué la oscura. ¿Quiénes vivieron esto en vivo, boludo? Qué la oscura. Uy, 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 uy. Che, buen multi. Sí, buen multi. Che, estuvieron viéndolo buscando bonus de... ¿De Teico? De Teico le tiró un por 50 en el primer tiro, boludo. Mal. Che, hombre, che. ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando, bro? Ay, combina. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale más. Dale, chirolera. Bueno, ya apagó, ya apagó. Uy, está apagando. ¿Qué pasó hoy, boludo? What the fuck? ¿Quién está diciendo supo, bro? ¿Eh? Estoy acabando de viajar. ¿No estás en Discord? Acá va. Multi, multi. Dale. What the fuck, bro. Dale, multi, multi, multi. Ahora, multi, multi. Bien, bien, bien. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué no pones más? Más multi, más multi. Más multi, roja, roja, roja. No, ¿qué está pasando? ¡Multi, multi, multi! ¡Ay, bro! Multi. ¡Bro! ¡Multi! Bro, esto pasa, por tu... ¿Qué pasa, bro? ¡No! 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 What the fuck, bro? ¡No! No, no lo puedo creer. ¡No! ¡No! ¡No, no lo puedo creer! ¡No! ¡Oye! ¡Ring! Ok, ahí está. No, no, no. ¡Ah, hemos hecho un bambi. ¡Ja, bro! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿También? Yo estoy feliz con él, para que no se quede. ¡Uy! ¿Dónde hay alguna afuské? ¡Lyft for Satan! ¡Lyft! ¡Lyft! ¡Oh my God! ¡Lyft nu! ¡Gule! ¡Hallo! Si le suave, yo te gusta. Ej, Ej... F***, hay en arme. De ahí, de ahí... ¡Ven next! ¡Ven next! ¡Ven! VEN! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¿Vara qué comparte me ya? Si fue... ¿Vara qué comparte? ¿Vara qué comparte? ¿Vara qué comparte? ¿Vara qué comparte me ya? ¿Va? Saber en 47, ¿y no? ¿Va? ¿Va, te veo que te robaste? No, ya tengo más. Ja. ¿Fa? ¿Va? ¡Va! ¡No! No, no, no! ¡No! 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 ¡Tro ringe! ¡No! ¡No! ¡Gude! 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 ¡Løft! ¡Løft! ¡Dame! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! Este es Maxwin, Man. Este es Maxwin. F***. ¡Luf! ¡Luf! ¡Please! ¡Como, ¡Luf! ¡Please! ¡Luf! ¡Luf! ¡Please! ¡Luf! ¡YAAAAA! ¡YAA! ¡YAAA! 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 ¡SOMER! 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 ¡Ja! En gates of olympius 1000 Si no has visto ¡SOMER! 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 Den brukar oftast komma innan innan spin 10. Känna Puckis, läget bror. Alltså hur jag än gör, jag slår i min tår någonstans och det gör fikt ont alltså. Lapparast Lapparast Hey, hadi ¡Oy! ¡Det hände ju ingenting! ¡Meotras! ¡Meotras cifras que quiero dar el Más! ¡Oh! ¡Meotras a dudas para hacer el este juego! ¡Meotras a dudas! ¡Meotras a dudas! ¡Papá! ¿Qué pasa con mi pie? En mi pie. En mi pie. El depulserar mucho. Ah, el es mejor. Unfortunately. El es 116. El pejó. Ah, 2-5. Estoy conectando y se repicó. Relojes o coronas. Se repicó, amigo, se repicó. Amigo, se repicó. Amigo, se repicó. Se repicó. Se repicó. Se repicó. Se repicó. No evil. ¿Qué pasa? Desmolves o BBQ. Fico cheio de calor. Se repicó. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Muy favo! ¡Muy favo! ¡Muy favo! ¡Mánu! ¡Mánu! ¡Muy favo! ¡Muy favo! Cuando quieres el baño, se va a ser con los mis oros. El masín es el 80. ¿Qué te parece? ¿No tiene un pleno de recimo? Entiendo así. El diapositivo es con nuestro lugar. ¡Muy bien! ¡¿Y esta es falta? ¿Y esta? ¡¿Cicaron, mi amigo? ¡Ya gorge mu, no! ¡Me ha hecho, ya me ha hecho, ya creí ¡He asnido también, ya estoy. ¡é Mis mierda, necesitamos austrímade ¿Qué es lo que le damos a un átomo? ¿Estás bien? ¡Sécoso! ¡Sécoso, re! ¡Sécoso, re, blanca! ¡E, fulací! ¡Fulací! ¡Fulací! ¡Fulací sí costó! ¡Séparacaló! ¡Sí costó! ¡Bravo! ¡Puta, Maxwin! ¡Maxwin es malaca! ¡Maxwin! ¡Gamisi! ¡Pártate al chintiamu! ¡Que sin que Fire Portal, que no munichis matas! Mira, pasadas jugando Free Fire... Iba a inglés... ...dos veces por semana... Virgen... ¡E, pero cuánta plata ganabas? ... Ú го... ¡Que... ¡Que... ¿¡Que?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin, viejo estupido! ¡En tu cara! ¡Vamos, carajo! ¡Dámelo, por favor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Basta! ¡Terminado, juez! ¡Terminado, juez! ¡Dame la Max Win! ¡Dame la Max Win! ¡Sí! ¡Dale! ¡Rofa, azul, por favor! ¡Sí! 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 ¡Ale! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Conectame algo más! ¡Por favor, levantá! ¡Levantá, viejo de mierda! ¡Vamos! ¡Ale, jefe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, otra para casa! ¡Otra para casa! ¡Dámela! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡No! ¡Cuánto! ¡Sí! ¡Levantá! ¡Levantá, viejo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 No, 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 no Ay, 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 ay. Don't test me y mi dog. Do you know what we need after this year? A fucking Sunday bro. Oh, I sent Mac Fliut. Oh yeah. Nom, 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 nom. Fucking Mac Fliutus. Fiskan, do you want to put up a pred? 100x or more? Or a profit or no profit? Is Fiskan here? Yes, he is. The Byes aided. Judo's boys. Already already. Fiskan. Maggi. Maggi. Margie? Marge? Mototerem Marge? Marge? What is she called? Marge? Marge? From Simpsons? The mom? My mom? Marge? The mom? Is that Marge? What is the girl called then? Lisa? Oh yeah, son If you do a pred, I will not pay more than $100,000 I will not pay I will not pay, okay If you do pred But when I come in somewhere, I don't want to do what I actually do everyday Marge? See you lad Okay, let's go Hey! It has to be a dub there in the way! Hey, son Hop, son La 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 We already got a 48x from Aspin bro! No! No, come on! No! Max! 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 What? What? What the fuck? What the fuck? What? Is it one euro as well bro? Not so, not a bitch ass, uh, betta shit What the fuck? What the fuck? What the fuck? Yeah! Yeah! For fuck sake! Anita Max win! What the fuck? Hey! 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 Mu posição de un fuck ? Mis salido No solicitamos Ahi, ay ay Es que kilos, como dos Donado Ho vi Ague al sol ¡No te Estás preparado ¿Verdad? ¿Lo he visto? ¿Está bien? ¿De mas te de mas? ¿Nos necesitas? ¡No! No, 2.15 ¡No, 2.15! ¡No, 3! 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 No, 2! ¡No, 3! ¡No, 3! No, 3! What the fuck is that multmax? A 250x! Oh my god! Oh my god! It's juice! It's juice! It's juice! Yup! 7k! Holy shit! Holy shit! No! 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 What the fuck? No! No! What the fuck? I love that! Love that! Love that! No! That's a fucking machine! What the fuck? What other music have we got here? We're just still doing... Disturbed! Kids might change everything, this is good music! Alright, let's go! Hector! How did Parker win? That's... Wait, did Parker win? Or did Zhang win? Oh! 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 What? What? Wait, what? I'm all... Gracias.